Fue una voz en su cabeza la que llevó a Nicolás Cruz de 19 años de edad a acabar con la vida de 17 personas en la Marjorie Stoneman Douglas. Es lo que aseguró el joven vestido con una bata azul durante el interrogatorio policial en la oficina del comisario del condado de Broward dos horas después de ser detenido el día de San Valentín de 2018. En la declaración el joven le dijo al detective que había intentado suicidarse en diversas ocasiones una de las últimas dos meses antes del ataque con una sobredosis de analgésico según argumentó por la falta de amigos y la soledad. Se ve que es muy calculador que es muy maquiavélico claro que está muy arrepentido en el vídeo o sea partes en el vídeo que creo que son genuinos. El material audiovisual de varias obras y editados sale a la luz pública por orden de la fiscalía luego de que se difundiera el lunes la transcripción de la confesión de Cruz. Durante el interrogatorio a Nicolás Cruz el detective le preguntó por qué había comprado un fusil semiautomático AR-15 a lo que el joven respondió porque se ve cool. Es esta precisamente una de las muchas razones que argumentan los familiares de las víctimas en la masacre de la Marjorie Stoneman Douglas para exigir un mayor control en las armas. En Florida María José Martínez Cierra Edición.